El camino, el futuro de nuestro partido es el de mucho trabajo, el de mucho acto de conciencia, que analicemos bien cuáles fueron los errores, cómo nos alejamos de la gente, por qué la gente nos quitó su confianza, si la cúpula o la dirigencia sigue empecinada en tomar las decisiones y escuchar a la gente, sí podemos correr un grave riesgo, pero las bases no lo vamos a permitir, lo hemos manifestado y lo vamos a reiterar en su momento, ya estamos haciendo lo propio, ya estamos visitando a la gente en las colonias, en las fábricas, en las factorías, en todos los grupos. ¿Qué queremos? Levantar la voz, ser la voz de aquellos que no se atreven a hablar, llevarlos hacia donde deben de estar y que nuestro partido entienda que es trabajando con responsabilidad compartida, ni de las bases hacia arriba, ni de arriba hacia las bases, sino todos en un mismo nivel, analizando los proyectos para la gente, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente desea y qué es lo que la gente necesita hoy, subimos un grave revés, muy fuerte, nos cimbró hasta los cimientos, pero eso los verdaderos periodistas lo hemos entendido. Si arriba no lo quieren entender, hay a ellos, levantaremos la voz para que lo hagan. Gracias.